Ministras, ministros, autoridades, amigas y amigos, permítanme que empiece con tres gritos. Viva México, viva la UNESCO, viva la cultura. Este es el espíritu de nuestra intervención hoy aquí. Se cumplen 40 años de la primera conferencia de políticas culturales, pero ha llegado un momento para pedirle a la sociedad, lo decía mi colega de Chile, que vuelva a mirar a la cultura. Una cultura que es una herramienta capaz de crear sociedades más justas, más igualitarias y más sostenibles. La cultura es creación, comunidad y memoria, pero también es sinónimo de libertad, respeto y tolerancia. La cultura genera beneficios económicos y sociales, pero también es fuente de bienestar emocional y de salud, sin olvidar que constituye un derecho imprescindible para alcanzar el progreso social. La cultura es hoy más necesaria que nunca, en estos momentos en los que el mundo se enfrenta a importantes desafíos. Acabamos de salir de una pandemia que ha afectado y sigue afectando aún al sector cultural. Y cuando ya empezábamos a recuperarnos, la invasión Rusia de Ucrania nos ha sumido en una situación crítica. Es una invasión que desde el Gobierno de España hemos condenado desde el primer momento, de forma muy enérgica, porque es una agresión completamente injustificada y de una gravedad tremenda. Es una violación flagrante del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas. pone en riesgo la seguridad y la estabilidad globales y pone sobre la mesa la destrucción del patrimonio cultural ucraniano. La resolución de la conferencia de 1982 recogía una expresión, una frase de Benito Juárez que compartimos. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto ajeno es la paz. El derecho ajeno es lo que nos ha de guiar. No podemos asistir impasibles al desprecio de ese derecho. ¿Qué nos trae aquí a esta conferencia? Muy claramente, queremos que la cultura sea declarada un objetivo de desarrollo sostenible, de forma específica y concreta, de forma comprometida y obligatoria. Para eso necesitamos que la ciudadanía se mueva, las organizaciones sociales, los gobiernos y también implementar políticas culturales innovadoras. A estos efectos me gustaría compartir brevemente dos políticas que estamos desarrollando en España. La primera, que allí sí llamamos el Estatuto del Artista, que se trata sencillamente de que nuestras leyes laborales, fiscales, de seguridad social, se ajusten a las necesidades específicas de la actividad cultural. Es un esfuerzo notable al que llamamos a todos los países del mundo. Un segundo elemento es el facilitar el acceso de los jóvenes a la cultura. Hemos creado un bono cultural joven para que los jóvenes, al cumplir 18 años, reciban una aportación de 400 euros para que se dedique específicamente a las actividades y servicios culturales. Estamos convencidos que una política de salvaguarda de la creación, de salvaguarda de los creadores, de potenciación del acceso de la cultura a toda la sociedad nos va a permitir afrontar los retos que afrontamos. Queremos ese nuevo objetivo de desarrollo sostenible. Sin cultura no habrá presente y no habrá futuro. No nos lo podemos permitir. Muchas gracias.